Hola, muy buenas a todos, soy Geroedio, hoy estoy con un nuevo capítulo de Buenas Vidas y este es un homenaje a Crónicas Carríbaras dentro de lo humanamente posible que se puede hacer en España. Allí hay un montón de retos, de típico, o de comer mucha comida o de tomar algo muy muy picante. Este debería ser un reto de los segundos, pero esta vez se trata del Angry Whopper de Burger King porque es lo que tengo cerca de casa. Así que podéis comprobarlo, es así. Lo he traído de Burger King, no está muy caliente, pero aquí está. Cabe destacar que en Estados Unidos tienen retos de picante, de muy 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 picante, yo soy un amante del picante. Así que, bueno, empecemos con la hamburguesa, tiene un tinte rojo y desprende un olor a algo parecido a picante. Tiene patatas deluxe y peón, pepinillos y queso, y tomate y lechuga. Bueno, una hamburguesa con patatas tiene un olor a tomate. Un tonal de queso. Así que, supone que esto tiene salsa picante en el pan. Ahí en nada, que no es fácil hacerlo. Y es una edición limitada, así que, bueno, la buena edición limitada es que lo van a abrir, al menos en comida. Así que, te veo patatas y espero que esto pique algo. Así que, ¡a por ello! Mmm, el picante está muy 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 bajo de picante. Sí, esto no pica nada. Vamos a ver, porque, ¿quién? ¿Cuál es que sea picante? Tiene que ser muy picante. No noto picante. Me quiero notar picante, quiero que me queme la boca. Punto. Es lo que se busca con un reto picante. Estoy notando algo de picante, pero es insignificante. Hamburga de salsa es jugosa. Patatas fritas quedan muy bien con la hamburguesa, con el tomate. Todo junto queda muy bien. Pero no sería nada. Esto básicamente sería una dieta blanda para Alan Rickman. No pica, pica. Es una ligera molestia. No es que realmente necesites beber agua, ni necesites beber leche. No. Simplemente es un regusto picante. Está exquisita la hamburguesa. Pero hay que dejar de tener miedo a los sabores muy picantes. Yo soy la mente del picante. Me encanta el picante. Me bebo la siracha cuando me la compro. Así que, si quieres hacer picante, que sea de verdad. Hay que dejar de tener miedo a hacer algo muy picante, que la gente pueda sentir que les va a ser picante para ella. Porque habrá gente a la que le encante el muy, muy picante. Esto es una... Esto es un... Esto es como un primer combate de Pokémon. Es simplemente sencillo. Es como intentar salir a la ruta 1 con un personaje de nivel 100. Un Pokémon de nivel 100. Es fácil, muy fácil, sobre todo para mí. Así que... Está rico, pero no es picante. Así que... Me pongo esta maldita corona, pero sé que esto no significa nada, porque el reto no ha sido demasiado picante. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Darán like, sus suscribiros, si queréis, si queréis tanto de más guarreridas. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.